La historia no es una sucesión de cortes. Hay una frase de Bruno Napoli, un amigo, que en una presentación del libro de Osvaldo Bayer decía La historia no se puede ver como una sucesión de cortes o de rupturas. La historia tiene que verse como una sucesión de continuidades. Y en todo caso, en realidad lo que estamos hablando es de las disputas de poder. Y en esas disputas de poder hay ciertos sectores que van alternando su dominancia. Pero las disputas de poder son permanentes. Y dentro de las lecturas de esta semana, antes de abordar algunos temas de actualidad, no por insistir con temas viejos, pero no está mal para convocar al pensamiento más adecuado, que tiene que ver con una crítica constructiva y no con un ataque destructivo y desestabilizador. ¿Se acuerdan cuando Michetti decía que... Michetti, la vicepresidente de la nación del gobierno de Mauricio Macri, decía que ellos veían la luz al final del túnel, como que, bueno, acá estábamos pasándola mal, pero que ellos, el gobierno Macri y Michetti, tenía la fórmula y que, bueno, que estaba demorándose, pero que ya iba a llegar la luz al final del túnel. Y en realidad, la metáfora del túnel está buena para unirla con la frase de Bruno Napoli, que la historia es una continuidad. A mí, yo escribí un artículo que va a ser publicado este domingo, que yo también voy a difundir por las redes el lunes, en la revista nacionalipopular.com, la derecha, la izquierda y la crítica constructiva, se llama, donde esto me hizo llevar a la imagen de una de las rutas más lindas del mundo, que es la Ruta 7-Mendocina, ¿no? Que tiene, desde Mendoza hacia las cuevas, tiene muchos túneles, y algunos son largos, dentro de los cuales hay tramos largos en donde no hay luz natural, ¿no? Y, bueno, en la medida que uno va subiendo en la montaña, la vista, los paisajes se van complejizando, enriqueciendo los colores de las montañas, etcétera, que, bueno, que son asombrosos, ¿no? Y enriquecedores, como lo es la historia individual, social, política, económica y cultural de los pueblos, ¿no es cierto? Es decir, hay una complejización progresiva, como esa Ruta Mendocina, ¿no?, que es tan bella. Lo que nunca va a pasar, como lo escribí en el artículo, lo que nunca va a suceder es que del otro lado del túnel vas a aparecer en una playa de mar, porque estás inmerso en la cordillera de los Andes. Digo, ¿no? O sea, la metáfora del túnel que tiene que ver con las continuidades, ¿no? Y justamente para hablar de continuidades, y también recordar a Macri diciendo, criticando el gobierno de Alberto Fernández, esto fue de esta semana, así que me atrevo a incluirlo dentro de mi introducción, prolongada esta vez, cuando Macri critica a Alberto Fernández por no llenar la heladera de los argentinos, como había prometido. Pero justamente lo que estamos proponiendo pensar es que cada momento histórico hay que contextualizarlo, es decir, como la metáfora del túnel, ¿no? Es decir, no hay cambios abruptos, ¿no es cierto? Y lo que el contexto en el cual está gobernando Alberto Fernández desde su tercer mes es el de una pandemia devastadora que provocó un desastre, no solo de vidas, sino también de actividad económica, en todo el mundo. Y hubo restricciones y cuarentenas en todos los países del mundo y son noticias. Y también hemos habido de marchas anti-cuarentena en Inglaterra, en Alemania, en España. Es decir, estamos en este contexto. Y además, por si fuera poco, el gobierno de Macri, porque cuando comienza el gobierno de Macri, porque justo además es Macri el que lo está diciendo, ¿no? Cuando comienza el gobierno del cual él fue el presidente, digo, fue el presidente porque en realidad el gobierno, no sé cuánto fue de él, digo, pero sí las corporaciones, el imperialismo colonialista norteamericano, el poder financiero transnacional, tomaron por asalto el Estado argentino a través de la presidencia de Macri, ¿no? Es decir, digo, cuando Macri comienza su presidencia, esto lo hemos dicho muchas veces, pero conviene recordarlo justamente para analizar las continuidades y que los puntos de partida son útiles para analizar la evolución y para poder pensar mejor. Cuando Macri comienza su gobierno, el salario mínimo y la jubilación mínima equivalían en términos de canasta básica a una y media. Es decir, un salario mínimo podía comprar una canasta básica y media. Y cuando termina el gobierno de Macri, el salario mínimo apenas puede cobrar media canasta. Es decir, fue el gobierno de Macri el que destruyó eso. Y además que bajó de categoría a salud y que no inauguró hospitales. La escuchábamos a Vidal hace un rato que decía que volverían a ser lo mismo y demás. Y Vidal como candidata para el 2023, por ahí como jefa de gobierno y demás. Es decir, el gobierno de Vidal, Vidal misma decía, nosotros no vamos a inaugurar hospitales, nosotros no vamos a cortar cinta. Decía, es lo mismo que en otros programas hemos hablado. Digamos, así como no inauguraron hospitales y no terminaron obras y discontinuaron actividades esenciales de la industrialización y el desarrollo argentino, como energía nuclear, como viviendas, como entregar computadoras a los chicos, como darles remedios gratuitos a los jubilados, el plan Cunitas, etc. Es decir, la discontinuidad de eso, la desfinanciación de diversos organismos esenciales del Estado y haber bajado categoría a salud. Imagínense y haber endeudado al país, ¿no? Porque cuando termina el gobierno de Cristina Fernández, la deuda externa argentina, como también hemos comentado en bloques anteriores, la deuda externa a la moneda extranjera era de apenas el 11% del PBI. Entonces, se imaginan si la pandemia la hubiera podido afrontar sin deuda con un salario mínimo que equivalía a una canasta básica y media y con un 25% de inflación, no hubiera sido mucho mejor. Incluso no hubiéramos podido pedir un crédito para solucionar, con unos pocos miles de millones de dólares, con unos poquitos, solucionar y mejorar la asistencia tan importante que se hizo. Porque fue como dijo Cristina Fernández, dijo, la verdad yo no sé nada de fútbol, dice Cristina, pero la metáfora está muy bien lograda. Apenas asumió el gobierno de Alberto Fernández, lo que tuvo que hacer fue empezar a atajar penales. No salió ni a jugar el primer tiempo, porque tuvo que empezar a atajar penales. Se tuvo que otorgar asignaciones, tuvo que, luego, bueno, está el IFE, el ATP, el REPRO, un montón de, bueno, recuperar la categoría de Ministerio para Salud y ampliar al doble la capacidad receptiva de todos los hospitales para poder responder frente a una demanda que hubiera generado un desastre sanitario en el país, un colapso sanitario en el país, gravísimo, mucho más de lo que pasó, y todo lo que pasó no fue nada comparado con cómo estaba el sistema de salud destruido, desfinanciado y desmantelado por el gobierno de Macri y la Reta Vidal. Entonces, y después cuando se comienza a salir y comienzan a flexibilizarse las restricciones, comienza la recuperación económica a la mayor velocidad posible. No se puede más rápido. Y no solo recuperó salud, se recuperó ciencia, se recuperó tecnología, se recuperó la categoría de Ministerio para Trabajo. ¿Sí? Y la situación que había dejado el gobierno Macri y la Reta Vidal es que, como decía, la deuda externa en la moneda extranjera, que cuando empezó el gobierno de Néstor Kirchner era del 160%, y en el 2015 era de apenas el 11%, en el 2019 era del 45%. Y la inflación, ¿no? Ya que tanto hablan en los medios, que la inflación, que la inflación, que la inflación. Cuando comienza el gobierno de Néstor Kirchner, la inflación de Dualde había sido del 40%. Bueno, la criticaban al gobierno de Cristina Fernández por tener una inflación alta del 25%. El gobierno de Mauricio Macri termina con una inflación del 55%, y como decía Adrián, es decir, sin emisión monetaria. El último año de Mauricio Macri no tuvo emisión monetaria. Y sin embargo la inflación fue del 55%. La pobreza, que cuando empieza el gobierno de Néstor Kirchner era del 54%, al terminar el gobierno de Cristina Fernández, ahí en los medios ponen la placa, ¿no? Es decir, miren cómo terminó después de tres periodos consecutivos el gobierno de Cristina con un 27% de pobreza, pero había arrancado en un 54%. Entonces, hay una disminución de pobreza muy importante. Y el gobierno de Mauricio Macri en tan solo cuatro años le elevó al 41%. Y la inseguridad alimentaria, que sobre el final del gobierno de Cristina Fernández, era del 4%. Por eso la FAO, la organización internacional que se ocupa del hambre y la agricultura en el mundo, había declarado a la Argentina como un país con hambre cero, porque teníamos inseguridad alimentaria en menos del 5% de nuestra población, y la del 4%, la llevó al 11%. Entonces, con todo ese contexto, digamos, como decía Susana antes, ¿no? Con qué caras vienen a hablar. Bueno, y un tema que es importante y que seguramente Marcelito también tenía ganas de decir algo de esto, es respecto de la formación especulativa de precios, ¿no? Adam Smith, en su obra de 1776, Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, él analiza la teoría del valor, ¿no? Él se pregunta, ¿de dónde proviene? ¿Qué es lo que genera el precio de las distintas mercancías? ¿No? Y él se pone a indagar, ¿será el valor trabajo, es decir, la cantidad socialmente necesaria de trabajo para producir cada bien? Y se da cuenta que no, porque hay bienes que necesitan de mayor cantidad de trabajo y sin embargo valen menos. ¿Vendrá de la utilidad de los bienes, del valor de uso de los bienes? Y tampoco, y llega la paradoja del agua y el diamante, ¿no? Que el agua sirve para mucho y no vale nada, y el diamante en realidad no sirve para nada, pero tiene un inmenso valor en cambio. Entonces, Adam Smith dice, lo que sí, les estoy resumiendo una obra majestuosa en dos palabras, ¿no? Pero voy a ir a un problema argentino. Bueno, argentino mundial, pero digo, a lo que quiero decirles al problema nuestro. Y él, lo que sí dice, él acaba con la teoría de los costos de producción. Y él dice, lo que sí puedo decir es que los precios que se pagan se distribuyen en remodelaciones a los factores productivos. Vale decir, tierra, trabajo y capital, en la forma de rentas, salarios y ganancias. Ahora, lo que sí no se sabe es en qué proporción. Y ahí tenemos el problema de la puja distributiva. Y en esa puja distributiva nosotros tenemos a los formadores de precios, a corporaciones que están metidas en la cadena de producción, comercialización y distribución, que son corporaciones transnacionales que forman precios, y que incluso, como lo hemos dicho tantas veces, se abastecen comprando productos a los pequeños productores, pagándoles de menos en un extremo de la cadena, y en el otro extremo de la cadena, inflan los precios que pagamos todos, quedándose con la mayor tajada posible, e incrementándola cada vez más. Esa tajada, esa proporción, eso tiene que ver con la puja distributiva. Y además, muchas de estas corporaciones intermediarias, además, se quieren quedar con toda la plata que ingresa al país por exportaciones. Entonces, en este contexto, se está ampliando y fortaleciendo la actividad de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, y más la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, ¿para qué? Para aumentar la investigación sobre conductas anticompetitivas y abuso de posición dominante, especialmente en lo que es alimentos, bebidas, higiene, personal, limpieza de hogar, perfumería, papel higiénico, etc. La idea, justamente, es, en esta pregunta que Adam Smith tenía en 1776, es decir, yo sé que los precios se distribuyen en salario, rentas y ganancias, pero no se puede saber en qué proporción, o en todo caso, él sí dice en qué proporción, dice, el producto del trabajo, el trabajador, ha de compartirlo con el capital que lo emplea, ¿no es cierto? En realidad, Adam Smith anticipa 100 años antes de Marx, lo que Marx, dentro de 100 años, va a llamar plusvalía, ¿no? Es decir, la apropiación de parte del producto del trabajo, por parte del poder del capital, ¿no es cierto? Entonces, esta es una actividad de la Secretaría de Comercio, ahora volvemos, ¿no?, a entender la continuidad histórica, esa actividad que estaba funcionando cuando estaban los precios cuidados por primera vez durante el gobierno de Cristina Fernández, allá por el 2014 y 2015, estaba funcionando y se estaba ampliando, y esa actividad tan importante y estratégica, la discontinuó el gobierno de Macri. El día uno del gobierno de Macri, desmanteló la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, y ahora, con el gobierno de Alberto Fernández, está volviendo a funcionar. Y eso creo que es, a mi modo de entender, una de las cuestiones principales para abordar y para ir reduciendo, no sólo la inflación, sino también la concentración económica y generar, justamente por esto, una mejor distribución del ingreso, más justa y más equitativa. Gracias.